Atlas. Este gigante, hijo del titán Jápeto y de la Oceánide Clímene, pertenece a la primera generación de dioses. Fue condenado a soportar sobre sus hombros la bóveda celeste por toda la eternidad como castigo por haber participado en la lucha de los gigantes contra Zeus. Era hermano de Prometeo y Epimeteo. Su morada se encontraba en el extremo de Occidente. Hijas suyas fueron las pléyades y las espérides. Heracles, en el curso de su búsqueda de las manzanas de oro, recurrió a su ayuda y le sustituyó sosteniendo el cielo mientras Atlas iba a buscar los preciados frutos para entregárselo. Perseo lo transformó en montaña ante el mal recibimiento de que había sido objeto por parte del gigante cuando el héroe regresaba victorioso de su enfrentamiento con Medusa. También se le conoce con el nombre de Atlante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.